Pasó las últimas horas en el escenario político. Recordemos que se había sumado a la 8.90 en el Frente Amplio y esto generó muchísimas críticas. Dentro del Frente Amplio los primeros en hablar fueron Fabiana Goyeneche y Cristian Di Candia, pero también se sumaron movimientos feministas. Dijeron que el artista fue denunciado en el año 2018 por presunto acoso sexual y violencia de género. Esto empezó a tener muchísimas conversaciones donde el Gucci dijo ayer en Telemundo que se empezaron a tornar turbias esas conversaciones y empezó a grabarlas. Y vamos justamente a recibir al Gucci en el móvil de desayunos informales. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, gracias por atendernos esta mañana. Un placer. Bien, ¿cómo pasaron estas últimas horas, Gucci? Porque decíamos, primero los que hablaron fueron los movimientos feministas, Goyeneche, Di Candia, Auló, también Daniel Martínez, vos ayer dijiste, bueno, me estuve guardando silencio, pero ayer dijiste todo, dijiste todo lo que te habían dicho, lo que habían opinado, las conversaciones que tenés grabadas. Y Martínez, ayer en Twitter, dijo, siempre he construido en base al respeto y la confianza en el otro, pensando humanamente, y eso creo que se le pide a la política. Por eso fui a la casa del Gucci a hablar, plantearle mi posición, y como él dijo, luego de esa reunión le enviamos lo que íbamos a publicar. Si grabó conversaciones privadas y las hace públicas, pudiendo ser sacadas de contexto y darle diferentes sentidos en un año electoral, que lo haga. Lo que pasó me confirmó que realicé la sugerencia correcta. Y aquí cierro el tema, el futuro de Glass y los uruguayos se definen en esta elección y seguiré trabajando en el centro, puesto en la gente, como lo eche siempre. ¿Qué fue lo que pasó en estas últimas horas y recibiste una llamada? ¿Y qué te parecen estas declaraciones de Martínez? Las declaraciones me parecen terribles y puedo empezar a contestar por donde vos quieras. Arrancá por donde vos te sientas cómodo. Por ejemplo, voy a empezar por esta que no la he dicho en ningún lado porque después se me pasa. Él dice, como él dice, fui a la casa para comentarle lo que íbamos a poner. No, eso es mentira. Me pasaron tres o cuatro formatos de cartas de lo que iba a decir Martínez para que él salga lo mejor parado de esto. La única exigencia que yo di para abrazar la bandera y seguir con todo esto, a pesar de todo lo que yo había perdido, lo que había sido afectado, era que Goyeneche y Dicandia se retractaran porque Martínez hizo una investigación dicho por él a nivel policial para ver si encontraba algo en mi contra. Si él encontraba algo en mi contra, iba a tomar medidas y no lo hizo porque no encontró nada. Guchi, ¿para que quedara bien parado Martínez en este tema o quedara bien parado vos? Sí, claro. Claro, yo tengo el formato de carta que me mandaron donde dice que yo voy a ver a Martínez para expresarle mis sentimientos por estar a su lado. Él hacía 20 días sabía de esto y que no era idea mía, también lo sabía. Guchi, ¿vos le pasaste el expediente judicial a Martínez? Sí, en realidad me pidió el número de mi abogado y fue Ignacio Durán el que se lo pasó. Pero no fue que leyó, no es que leyó la resolución, él me dijo palabras textuales de Martínez, dame una hora más en un momento, porque yo le dije, estoy esperando por vos, me pediste que me calla silencio y estoy respetando mi palabra, pero necesito una solución. Y me dice, dame un minuto porque estoy haciendo una investigación a nivel policial. Y después de eso, ¿qué concluyó Martínez? ¿Qué pasa? Lo único que yo pedí fue que se retractaran estas dos personas, Dicandia y Goyeneche, y la respuesta fue, el final de la reunión fue así, se paró y dice, no, no, dice, no, eso no te lo puedo garantizar porque conozco a Goyeneche, y le digo, pero escuchá, vos vas a dirigir el país, le digo, no te estoy pidiendo una locura. Ellos obraron de mala fe, hicieron, porque además quiero aclarar una cosa, a mí no me molesta que ellos hayan contestado, a mí no me gusta el Gucci en el Frente Amplio. Yo eso lo banco porque es parte de las críticas que esperábamos. Lo que me parece nefasto y me parece horrible es la relación con ese otro tema en el cual yo fui víctima también en el 2018. Vamos a recordar, Guchi, porque entre todo esto la gente capaz no recuerda lo que pasó o en qué terminó. Allí lo que sucedió es que en realidad vos presentaste una denuncia por difamación antes que se presentara una denuncia en tu contra. No, no, antes de que se presentara, no, no se presentó ni una denuncia en mi contra. A mí se empezaron a decir estupideces en Instagram, en Facebook, Twitter, en las redes sociales, y yo tuve que hacerme cargo de salir a buscar pruebas para demostrar mi inocencia. ¿Es lo que dispone la justicia? Me encanta. Ahí está. Sí, yo lo hice. Gustavo, solamente... Bueno, yo lo hice. En la justicia porque vos interviniste, ¿por eso participa la justicia de todo esto? Por eso, exactamente. De hecho, yo les dije, me senté en algo contigo, dije, Chiquilina, si hay alguien a la que yo le hice, es la oportunidad, vayan a decirlo a la fiscalía. Y yo pago por lo que tenga que pagar. Y no fue nadie. Y la gente que fue identificada... En las redes. Fue citada. Sí. Y no... Claro, y no se presentaron. No se presentaron. Ninguna. Una fue mi exnovia. Ninguna. La única que se presentó fue la que se retractó, que fue la que empezó todo esto. ¿Que es una menor de edad? Yo no la conozco, me dijeron que sí, pero no la conozco, no sé ni quién es. Bien, entonces, una vez que Martínez toma contacto con toda esta información y ve que no hay una denuncia y cuál entonces es la resolución de la justicia, ¿qué es lo que te dice? Porque ahí se reúnen contigo el chileno Rodríguez y Claudio Invernizzi también. Por segunda vez, ¿no? Claro. Ahí es otra mentira, porque mirá, hay una cosa que es cierta. Cuando explota esto en las redes sociales, el domingo, de tardecita a noche, me llamó Martínez y en ese momento sí me dijo, no, mirá, yo tengo la convicción de que vos electoralmente no sumás, pero la sensibilidad de las feministas me juega un partido, me juega muy en contra y una presión terrible, tengo que tomar una decisión. Entonces, ahí es que yo hablo con él y a partir de eso él empieza a investigar. Y su contestación es, no, no, yo no acuerdo de las palabras textuales, pero me dice, no, no, yo me jacto por hacer lo correcto en mi vida, así que no voy a actuar en caliente. Y ahí es que empieza la investigación. Pero el día jueves, cuando vienen a mi casa, en un momento, lo dejaron claro, cuando Invernizzi para, en un momento, cuando ya pasaba la mitad de la reunión, en un momento dice, bueno, ¿qué es lo que vienen a plantear? Le digo, y dice, y cuando alguien manejó la posibilidad de que yo me bajara, Invernizzi dijo clarito, no, 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 paren. Lo que, el peor panorama para el partido. Sí, claro, totalmente, totalmente, y por suerte lo tengo grabado, porque si no, hoy yo estaba hablando, era su palabra contra la misma. ¿Por qué tenés esto grabado, Gucci? ¿Acostumbrás a grabar las conversaciones? ¿Por qué empezaste a grabar todas las conversaciones? No, no, pero imagínate que en 48 horas ellos me pidieron que yo me llamara a silencio, que respetara, hasta que se tomara una resolución. En las primeras horas dejaron que las feministas me destruyan y no tuve el apoyo que pedí. Lo único que yo había pedido era que tenía el sustento, el respaldo de ellos, si yo iba a dar este paso. Ya no lo tuve. Hablo con Martínez y me dice, pará, por favor, mantenete en silencio hasta que hagamos declaraciones juntos. Bueno, dale, mirá que me están matando, y yo estoy respetando los tiempos que vos me decís, porque mi palabra vale. Atrás de esto sale Goyeneche y sale Dicandia a decir, salen los dos a decir lo que quieren. Le digo, Martínez, ¿qué onda? Yo me llamo a silencio, estoy esperando por vos, y primero las feministas, ahora Goyeneche y Dicandia. Necesito una respuesta. A partir de ese momento, y que la gente de la 890 empieza a perder credibilidad sobre Martínez, ¿qué hago yo? ¿Voy a tener una reunión y no voy a tener un sustento? ¿Sabés qué pasa? Si yo no hubiese grabado esto, hoy era, como dije ayer, y disculpen que sea reiterativo, era la palabra del futuro presidente del país contra un presunto violador. ¿A quién le creerías? Bien, en parte de esa grabación, vos le decís que si salís a hablar, él corre el riesgo de perder las elecciones, y él te contesta que sí. Sí, correcto, correctísimo. ¿Y si salís a hablar, como que lo que estás diciendo ahora, tenés algo más para decir? No, 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 es que no fue en tono de amenaza. Y otra cosa, él habló de audio fuera de contexto. Yo tengo una, tengo la reunión que duró más de una hora, la tengo toda aguardada, para que no haya información fuera de contexto. No, claro, él lo que dice es que de repente si alguien accede a esa grabación, después puede utilizar una frase, o sacar del contexto alguna frase, como esta, que puede sonar, vos decís amenaza o no, además después leerla no es lo mismo que escuchar. Si vos lo que le estabas diciendo era o una advertencia, o más bien un consejo. No, mirá. ¿Y por dónde pasa la respuesta de él? No, no, esto vino por lo siguiente. A ver. Él empezó a hablar de la situación electoral, y entonces de repente dice, no, no, porque yo en un momento le dije, vos vas a ser el futuro presidente del país, y no podés controlar a... Porque me dijo, Goyeneche es ingobernable, me dijo, porque no iba a pedirle que me pida disculpas. Le digo, vos, le digo, le digo, Dani, sos el futuro presidente del país. Y entonces me dice, sí, en realidad en ese tema estamos ahí, ahí, me dice. Como que no viene favorable la cosa. Y le digo, bueno, y vos sos consciente, entonces le digo que si yo salgo a contar la verdad de cómo pasaron las cosas, vos corres riesgo de perder la elección. Me dijo, sí, sí, lo tengo claro, me dijo. O sea, no fue una amenaza, fue en una charla donde él metió el tema de cómo venía la cosa. Claro. Y vos, claro. Una pregunta, cuando Invernisi te dijo... Y bueno, que dicho y hecho, mirá dónde estamos. Estamos parados acá, en vez de hacer una elección pensando en lo que hay que hacer para el país, me están haciendo una nota a mí, chiquilines. ¿Por qué? Porque se portaron horrible conmigo. Yo les repito, yo estaba acostado en mi casa y me vinieron a llamar para ser parte de este proyecto. Y sabés qué pasa, ni siquiera Daniel Martínez, con todo lo que dijo, un montón de cosas desacertadas y no ciertas, ni siquiera dijo, pido disculpas al Gucci, porque yo comprobé que el tipo es inocente y se lo está ensuciando. Entonces, no lo hizo Goyeneche, no lo hizo Dicandia y no lo hizo él. Vos decís, estaba acostado en mi casa y me fueron a buscar. Y ayer diste todos los móviles de tu casa y hoy no estás en tu casa. Y entre otras cosas dijiste que tu familia te pidió que no te quedaras solo en tu casa. ¿Te fuiste por miedo, por alguna amenaza? ¿Recibió alguna amenaza tu familia? No, no, no. Nadie recibió una amenaza, pero sí es cierto. Yo quiero aclarar que yo en realidad no es que tenga miedo, de hecho, jamás se me ocurrió plantearme esto como una posibilidad, pero me extrañó que varia gente de mi familia me pidiera por favor, me suplicaran que no durmiera en casa. Me dice, mirá, Gucci, acá hay muchos puestos de trabajo en juego, hay mucha plata de por medio y vos sos un número. Y vos, ahora, teniendo todo esto grabado y que en realidad es un... Quiero aclarar que no es para ensuciar a nadie, es para poder hablar y tener un sustento de lo que estoy hablando. Y realmente, mi familia me lo dijo, me lo dijo mi padre, me lo dijo mi hermana, me lo dijo mucha gente de mi familia, me dijeron, por favor, no te quedes allá que no cuesta nada. Bien, después de todo esto, ¿vas a votar a Daniel Martínez en la próxima elección? Voy a ver, en este momento, Juanchi, lo único que me interesa es limpiar mi imagen, porque no puede ser que a la mínima de cambio vuelva todo lo mismo. A Daniel Martínez es lo único que le pedí cuando él empezó a querer dibujarla para salir bien parado, él y su equipo, cuando vi que se desinteresaron en lo que pasaba conmigo, porque realmente vinieron a mediar conmigo y a apagar la tormenta, como dijo Jim Bernisi, pero a partir del momento que vi que empezaron a darme la espalda, lo único que me interesa es limpiar mi imagen. Yo a él se lo pedí y le dije, bueno, si no lo hace ella, hacelo vos, parate con el papel que me pediste y decir, este tipo es inocente. Y la justicia uruguaya dispuso que es inocente y que él fue el único que hizo. Y tampoco lo hizo. Más allá de lo que es claramente tu situación en la justicia, porque después está lo que evidentemente está siendo víctima, que es la condena social. ¿Vos en algún punto te cuestionás cómo actuaste en algún momento con alguna mujer? Porque puede ser que haya gente que piense que actuás mal, más allá de que sea legal lo que haces o que no sea considerado ilegal, o que no se pueda demostrar en la justicia. No, bajo ningún concepto. Y eso yo lo dije en su momento y lo sostengo ahora. Mi charla, chiquilines, mi charla con los abogados cuando pasó lo que pasó, mirá, Nacho Durán, lo dijo ayer en la tele, ellos me dijeron, vos, Uchi, mirá que esto, de todas maneras, puede fallarte en contra, vos tenés que estar muy seguro. Le dije vos, vámonos al Vale 4 contra el que venga. Yo no hice nada. Quiero que sepan una cosa, y yo se lo dije a Martínez Clarito el día que me llamó y me habló de la sensibilidad de las feministas. Yo soy pro del feminismo, yo soy pro de la igualdad entre el hombre y la mujer. Lo que me parece ridículo es que en vez de igualdad, como yo le dije a Daniel, esto no es igualdad. Vos estás dándoles el poder a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Porque me hablás de que hubo mujeres que sufrieron. Vos, yo soy consciente y tengo claro que hay un problema social que hay que solucionarlo. Que hay violencia, no violencia de género, hay violencia general. Pero la violencia de género, querés hablar, yo soy pro, yo soy caballero, yo estoy enamorado de mi novia, yo, a ver, yo soy pro de que el hombre y la mujer somos lo mismo. Noé, ¿cuántas veces te vi? ¿Cuántas veces te vi? Yo a vos te dije que estoy enamorado de la actitud que vos tenés y lo crack que sos y lo bien que le hace a la tele, a los medios y al país, al género de las mujeres, tener una mujer como vos al frente de un programa. ¿Cuántas veces te lo dije? Muchas. Muchas. Cada vez que nos encontramos en alguna entrevista o en algún evento social, lo decís. Si lo que me estás preguntando es eso, yo nunca vi ninguna actitud ni sentí ni hacia mí ni hacia ninguna de las mujeres que estuvimos en los lugares en donde te encontramos. Siempre va a quedar la duda... Pero incluso, Reina, esto... No, cuando estas cosas se hacen públicas, pero evidentemente hay un tema judicial que sí está resuelto y la posibilidad de que la persona que quiso ir a denunciar o las personas no fueron a denunciar. Y las que tuvieron que ir a declarar tampoco fueron. Tampoco fueron. Bien, y esa posibilidad la tenemos... Todas y todos siempre ir a declarar y de tener a la justicia siempre de nuestro lado. Y mirá que... Gucci, vas a hacer alguna denuncia porque vos lo estás explicando ahora también y vos sos una figura pública y tenés una carrera. Vivís de eso, vivís de espectáculos y de shows y si esto es una baja en la política también puede ser en espectáculos que son tus ingresos. ¿Vos vas a hacer alguna denuncia? Primero, lo de mi carrera que no sé cómo sigue, por ejemplo. y tengo que juntarme con Ignacio Durán a hablar de las posibilidades que con lo que yo tengo y lo que se está diciendo qué es lo que se puede hacer. Yo quiero contestar de nuevo a estos dichos porque ahora es facilísimo como hizo Martínez pasarme la pelota y decir ah, bueno, si grabó las cosas y grabó lo que grabó y lo va a hacer viral confirma que tuve una buena decisión. Es una estupidez eso. Es pasarme la pelota. En vez de decirme discúlpame, estuve mal, quiero terminar con esto y que no sea una guerra, me pasa la pelota. Yo no hice esto para sumarme a la Terrajada y difamar a nadie. Pero mínimo le dije quiero que digan la verdad. lo que quieren, si quieren, les muestro la carta que querían que yo apruebe. Dice, no, él dice, yo le estaba, como dice Gucci, le pasamos lo que íbamos a decir para respetar, no sé qué, no, mentira. Fueron modificándola porque yo le dije, no, yo no voy a aprobar eso porque es mentira. Querían que yo dijera una mentira. ¿Cuál era la mentira? Para, y te la leo, se las pasa ahora y la pasan ahí, Jují. Dale, la pasala y la tendremos por acá entonces. Que no sé si es, no sé si es la final, pero se las paso. Bien, bien. Bueno, evidentemente en estas horas también va a seguir esto, va a tener repercusiones y ya lo dijiste vas a reunir con todo. Otra cosa, perdoná que te corte. Sí. Perdoná que te corte. Otra cosa, y yo no quiero una guerra de esto, pero a partir del momento en que Daniel Martínez dice, bueno, y yo doy por finalizado esto, yo ayer dije que lo que les conviene a ellos es quedarse calladitos y dejar de buscarme la boca porque yo tengo todo grabado y él da por terminado el tema. ¿Eso no es una respuesta para ustedes? Porque si vos vas con la verdad como estoy yendo yo, yo lo que quiero es limpiar mi nombre porque usaron mi imagen, me agarraron, me tiraron, me metieron la carita contra la tele y que me explotara la bomba en la cabeza. Entonces, él ahora da por terminado el tema como si nada y sigue porque los uruguayos, porque los uruguayos y yo no soy uruguayo. Yo les repito, yo estaba acostado en mi casa y me fueron a buscar y me dejaron expuesto hasta las pelotas, disculpen la expresión, y ahora estoy acá a las 7 de la mañana, desde las 7 de la mañana dando nota para limpiar mi imagen. Bien. Y ahora no, porque si Bucci grabó esto es ilegal y confirmo, un poco más le faltó decir, confirmo la clase de persona que es. Lo único que yo pedí es que se retractaran porque dos personas tan importantes como Goyeneche y como Dicandia no pueden hacer eso. Sí pueden decir me gusta o no me gusta, ¿cómo no? Eso yo lo banco porque es parte de las críticas. Ahora, esta relación, ese fundamento infundamentado con mentiras, Dicandia dijo que tengo denuncias. Es terrible. Bueno, van a tener que probar ellos, en tu caso lo que estás pidiendo entonces es que se retracten. Sí, por favor. Gucci, tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por tus declaraciones. Te mandamos un abrazo. Los amo y disculpen si levanté la voz pero realmente este tema me tiene horrible. Lo digo en todos lados porque de verdad, además tengo el coso este y capaz que no mido. Gracias a todos por el respeto sobre todo porque la mayoría de los medios y los periodistas han abordado este tema con mucho respeto más allá de lo tragicómico de que comillas el Gucci diputado, ¿no? Entonces, este, nada, gracias y bueno, yo en realidad les repito, lo que quiero es, me hubiese encantado que se hicieran cargo y dentro de todas las cosas que dijo Martínez yo te puedo decir hay muchas cosas que son ciertas o mentiras este, creo que lo que le faltó fue decir la verdad quiero disculparme con el Gucci porque yo aprobé esto y tuve que dar una marcha atrás y lo único que escuché decir fue que bueno esto nos hizo mal a todos a él y a mí entonces, y yo soy un rehén de esto a mí me llamaron bien, gracias Gucci un abrazo grande chau chau 31 minutos pasan de las 8 y tenemos que cambiar de tema y hablar sobre la situación